El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto les vamos a mostrar las irresponsabilidades que cometen algunos motociclistas o algunos actores viales, especialmente motociclistas, que siguen pensando que ellos son los dueños de la vía y que por la vía que ellos transitan no hay nadie más y someten en riesgo a otras personas y les causa graves accidentes y son tan cobardes los desgraciados que se vuelan del lugar de los hechos. Este accidente ocurrió en la carrera novena con calle 21 en Bucaramanga, en el sector de San Francisco. ¿Por qué? Porque todos los días hemos visto que ahora los motociclistas se están comiendo los semáforos en rojo, se comen los pares como si nada, hay una irresponsabilidad total, hacen kilos prohibidos, se mandan por los andenes. Fenómeno mal que el alcalde Rodolfo Hernández y el director de tránsito, el doctor Miguel Salas, ya dieron la orden de que los agentes de tránsito en la calle, todos en diferentes sectores, cualquier infractor que esté embarrándolas, venga para acá, lo parten de una vez, le tomen la foto, multa o no se pongan a pelear simplemente, le toman la foto, le elaboran el comparendo y se lo hacen llegar a la casa para cuando vayan a pagar no tengan derecho ni siquiera al 50% de los desgraciados, porque hay unos que son muy responsables. Y además me ha gustado porque el director de tránsito, Miguel Salas, con el comandante Gerardo Hernández, lograron hacer un buen trabajo al sacar todos los agentes a la calle para que regulen el tránsito, lo hemos visto regulando en muchos sectores, dando agilidad y ha mejorado el tránsito en Bucaramanga y ojalá quiten el pico y placa, como se lo hemos planteado al alcalde. ¿Cómo fue este accidente en donde este motociclista irresponsable se comió el semáforo cuando bajaba por la calle, el semáforo no, el pare cuando bajaba por la calle no era, y una muchacha que iba en una moto por la carrera 21 a alta velocidad con un parrillero, fue la que llevó la peor parte, sobre todo el parrillero. Esa es la moto del supuesto, el de que se comió el pare, esa es la moto, el tipo levantó la moto y se fue. Lo cierto, ahí más adelante vamos a ver cómo el tipo levanta la moto, y lo cierto es que la muchacha que iba por la carrera 21, esa es la calle novena, que iba por la carrera 21, llevó la peor parte. ¿Cómo fue que llevó la peor parte? Miren por ahí de una vez. El muchacho, sobre todo el pasajero. Bueno, increíble, quedó debajo de un carro. El muchacho, el parrillero quedó como media cuadra más adelante, como unos 20 metros. Y vemos esto cómo convulsiona el muchacho. Convulsiona porque al parecer no podía respirar, porque una costilla le perforó el pulmón, vea cómo convulsiona, terrible, Dios mío, miren. ¿Qué cosa tan dantesca? ¿Por qué? A mí no me vayan a decir que amarillista porque muestro esas cosas. Dígame por qué. Yo muestro es esto para que los motociclistas se den cuenta de que cualquier irresponsabilidad que cometan, miren cómo ponen a sufrir a otra persona. La muchacha está muy mal y el muchacho, este que viene aquí de parrillero, miren usted cómo hay sangre en el piso de todas maneras y el muchacho está convulsionando, miren usted, Dios mío, es una cosa terrible, por Dios. ¿Por qué hacemos eso, muchachos? ¿Por qué nos estamos comiendo los semáforos? ¿Por qué nos omitimos los pares? ¿Por qué cometemos tantas violaciones a las normas de tránsito? No es posible que sigamos haciendo esto y que las cosas queden como si nadie. El desgraciado levantó la moto, el otro, que provocó el accidente, que iba por la calle Novena, que bajó, que se comió el pares y se voló. Así es la vida, pero lo están buscando. Eso fue un impacto anterior, Dios mío. Bueno, ¿qué es lo que dice la información sobre la policía que busca al sicario que mató al pirata, un pirata, anoche el sicariato que hubo sobre las casi 7 de la noche en la calle 56 con carrera 16, el sicario le dio 8 tiros con una pistola calibre 9 milímetros, llevaba dos proveedores, se le cayó uno, quedaron regadas las balas con un celular y una chaqueta que llevaba para ponérsela encima y evadir a las autoridades. Lo cierto es que al parecer un carro lo esperó por la carrera en contravía, se metió y subió por la calle 55. ¿Quiénes fueron los autores del hecho? Quienes hayan visto esto, por favor informen a la autoridad, porque aquí no podemos permitir que unos delincuentes de Barranquilla vengan a ajustar cuentas aquí, porque al parecer fueron delincuentes. Es un ajuste de cuentas lo que dice la policía, porque eso no es un sicariato, según lo que dice un experto en este tema que fue comandante de la SIJIM, el coronel Raúl Pico Poveda, quien es actualmente el subdirector o el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Según las autoridades, los móviles del asesinato son por un presunto ajuste de cuentas. El asesino dejó varios de sus pertenencias que son material de investigación para la SIJIM. De acuerdo a la información de los familiares, está dedicado al transporte informal en la ciudad de Barranquilla. En ese mismo carro, el día de ayer se movilizaba, recibió varios impactos de arma de fuego y hubo unos elementos importantes encontrados en el lugar de los hechos, como es el celular, una chaqueta, un proveedor. Tampoco se conoce si el asesino venía persiguiendo a la víctima desde Cartagena y no estaría ya en la capital santandereana. Puede ser que haya sido así, puede ser que haya sido alguien de acá. Igual es importante que el grupo de investigación nos determine pronto esa causa o ese móvil del homicidio. La policía descarta que se trate de un sicariato por las condiciones del homicidio, al considerar que los criminales siempre se movilizan en una motocicleta y descienden del automotor para disparar a la víctima. Bueno, eso es lo que dice el coronel Raúl Pico Poveda, pero por eso les digo, si usted de pronto vio el sicariato o vio por dónde se subió el sicariato y conoce las placas del carro, infórmeme a mí o informe a la autoridad porque aquí no podemos permitir que Bucaramanga se vuelva en un matadero de gente así nomás porque sí y los delincuentes se siguen escudando en esta ciudad. Pero, ¿qué es lo que dice el coronel Raúl Pico? Que el sicariato no fue un tal sicariato, sino fue un ajuste de cuentas entre delincuentes. En este momento hay un grupo especial de la SIGIN de la Policía Metropolitana de Bucaramanga de Inteligencia de la Policía Nacional con el fin de esclarecer este homicidio. Equipo especial de investigación que está trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Se tiene conocimiento que este señor, de acuerdo a la información de los familiares, está dedicado al transporte informal en la ciudad de Barranquilla. En ese mismo carro, el día de ayer se movilizaba, recibió varios impactos de arma de fuego y hubo unos elementos importantes encontrados en el lugar de los hechos, como es el celular, una chaqueta, un proveedor, elementos materiales de prueba que están siendo en este momento analizados por parte de los laboratorios para establecer la posible identidad del homicidio. Se habla de sicariato, yo considero que el tema del sicariato clásico para este caso no aplica porque siempre que se habla de sicariato, es el típico caso de la motocicleta, del agresor que se baja con un arma 9 milímetros muchas veces, impacta una o dos veces sobre la víctima y se va, lo hace de manera idónea. Para este caso, no aplicó el tema de la moto, la persona se fue normal caminando y si se nota cuando le propinó varios disparos, no fueron uno o dos, sino muchos disparos a la humanidad de este ciudadano. Podemos estar hablando de una hipótesis de un posible ajuste de cuentas. El motivo puntual ya lo definirá la investigación. ¿Entonces venían persiguiéndolo desde Barranquilla o algo así? Puede ser que haya sido así, puede ser que haya sido alguien de acá. Igual es importante que el grupo de investigación nos determine pronto esa causa o ese móvil del homicidio. ¿Se tienen elementos del vehículo en el que se movilizaban los sicarios y las personas que lo acompañaban? Los homicidas dicen que hay, que posterior al hecho se movilizaban un vehículo, en este momento no tenemos los datos ni las placas, estamos en esa labor. ¿En qué lugar ocurrió el asesinato y a qué hora? El homicidio ocurrió en horas de la tarde, en la carrera 15, con el 56. General, perdón, señor Conalel Pico, sobre los móviles que ocurrieron en el asesinato en la Mesa de los Santos, ¿qué puede usted decir al respecto? Es una captura muy importante de un homicidio que ocurre el 21 de diciembre del año pasado y en este tiempo la labor de investigación criminal de la Policía Nacional con la Fiscalía produjeron ayer la captura de este ciudadano que está siendo señalado como el autor material del hecho. El móvil pudo haber sucedido por unas diferencias que existían entre el médico veterinario, que era una de las personas que manejaba la parte administrativa de una víncula allá, y un empleado el cual había sido de cierto llamado de atención por el tema laboral. Se dice en la investigación y se tiene como posible causa, digamos, del detonante, muy posiblemente la víctima le dice al empleado que lo va a reubicar laboralmente. Esto le ocasiona al empleado un desconcierto, el cual se puede inferir que todo ha sido la causa final por la cual fallece esta persona allá en este importante lugar del área médico militar. ¿Es decir, fue un trabajador y que asesinó al propio médico? Eso es lo que la Fiscalía está acusando en este momento y muy posiblemente no va a ser nuestro trabajador que es calculador. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al coromayor y al detal en papelerías Graner Oriental y papelerías El Twist, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el Centro de Bucaramanga. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios. El sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Lo que le voy a mostrar a continuación es algo insólito que le pasó hoy al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Llegaron los de supuestas fundaciones que promueven la sexualidad entre los niños entre 0 a 5 años. Increíble. O sea, un proyecto para promover la sexualidad y que no se vale cuántos millones y que no se lo quieren pagar al contratista, ¿qué le van a pagar eso? Además, es una fundación, dizque, campesina de Aratoca. ¿Qué tiene que ver Aratoca con Bucaramanga? ¿Y qué tiene que ver la sexualidad con los niños de 0 a 5 años, por Dios? Mire la denuncia que hace el alcalde y como se le para en la raya a este tipo tan cochino que va, dizque, a que el alcalde le gire un cheque, que le pague la cuenta de lo que le quedó viviendo Lucho Borges, que es que la corrupción se estaba comiendo con contraticos como ese, con fundaciones de papel, porque no lo dicen para nada. Eso, ¿a quién le van a dar, dizque, orientación y sexualidad a niños de 0 a 5 años? Mire. 5 millones. Entonces, si usted me dice que tiene un proyecto y la alcaldía va a generar gasto público, desde ya le digo que mientras que no tengamos, mientras que no tengamos controlado el gasto público, sería muy responsable yo seguir firmando chequechimbos. Nosotros también tenemos la segunda, si le damos el chequeo a él. Todo lo que quiera, pero yo no puedo seguir girando chequechimbos sin tener plata cuando debemos 300 mil. Vamos a ver, de ellos 300 mil. ¿Usted cree que esta cuenta es verdad o mentiras? ¿Mentiras? Sí, posiblemente, claro. Bueno, sexualidad de niños de 0 a 6 años, bueno, 165, y así hay miles, miles. Y usted, olvídense de la fundación, porque a partir de marzo la fundación va a pagar el 40% de impuesto a la DIAPA. Porque esto era para hacer fundaciones, para no pagar impuestos. Y metes en fundación agropecuaria, nadie sabe quién es. Eso, olvídense. Toca escala donde ataca la vera, asusté, para que tocan la cara y respondan al público. Porque eso se acabó. No podemos seguir en eso. Sería un irresponsable yo seguir girando chequechimbos. No, no está. Sí, está el programa, pero... ¡Suscríbete al canal! 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 Francesa Centro, saludo motero también para sus hijos que son unos berracos, son unos trabajadores, para Martín Ortiz y Jorge Ortiz Rodríguez y Jorge Ortiz, Nubia Rojas por supuesto todos ellos que nos están sintonizando en este momento, un saludo motero. Las granizadas que hay en Carmonileña son una cosa espectacular, deliciosa, por eso pide la carta de bebidas en Carmonileña para que pida limonadas, la berries, la jamaica, la de panela, la yerbabuena, la cerezada, la limonada de coco, las malteadas, las granizadas de mora, mango, fresa, en fin de todo, todo en Carmonileña en el Parque Turbay. Y atención que solo hasta abril hay refrigerios escolares para los niños de todos los centros educativos de Bucaramanga, increíble, ¿no? Solo hasta abril. Pero lo triste de esto es que la empresa que manejaba todos los refrigerios escolares era también venía de la administración anterior de Lucho Borges, se le habían dado unos contratos a los costeños y eso que dice que Lucho por la ciudad, decía en la campaña política, Lucho por lo social, cuando no siquiera le daba trabajo a la gente de aquí, sino a los costeños de Cartagena, porque los costeños ustedes saben que da bastante mordida. Entonces, ¿Lucho por lo social? No. Lucha porque los refrigerios que hubieran haberse terminado en 31 de diciembre del año entrante, eso lo van a alcanzar hasta marzo. El alcalde Rodolfo Hernández y el secretario de gobierno, Jorge Enrique Figueroa Clausen, le va a tocar solamente comprar ellos mismos, la alcaldía, no sé cómo lo van a hacer, pero comprar en Centroabastos, que salga más barato, para que un refrigerio escolar, que le dan a un niño a un colegio, que era una mandarina, un vaso de jugo, una mandarina, una fruta, bueno, un vaso de leche y una galleta, se lo metían al municipio, quedó lo que en 5 mil pesos por cada refrigerio para cada niño, diario, ¿no? Pero eso no cuesta ni siquiera mil pesos. Entonces, el alcalde hizo caer eso también con el secretario de Educación, Olga Díaz, y el secretario de Desarrollo Social, Jorge Enrique Figueroa Clausen. Desde la Secretaría de Desarrollo se estudian alternativas que solucionen rápidamente la ausencia de un contrato que garantice los subsidios alimenticios, como lo ordena la ley solo hasta que se haga el concurso licitatorio, podría definirse el encargado de suministrar los desayunos. Vamos a tener ahorita una reunión con Centroabastos, a ver si podemos contar con la colaboración de los empresarios y del sector privado para poder atender esa necesidad básica de los estudiantes que inician la jornada del próximo 18 de enero. Ante la incertidumbre, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, pidió desde el 4 de enero facultades al Consejo de la Ciudad para dar solución a la tramitomanía. Y el Consejo está estudiando en su sabiduría, me la van a dar al parecer por 100 días, o sea que a 100 días me toca ir otra vez al Consejo. A la deriva también quedaron los contratos de vigilancia y transporte escolar, a su turno el jefe de la cartera de educación respondió que no se quitaran los buses. Yo les expliqué que ese tema era de obligatorio cumplimiento, que estamos viéndolo como un tema sensible que no en el momento podemos garantizarlo. Finalmente, el secretario de Desarrollo aclaró que estos contratos pasarán a manos de la Secretaría de Educación para dar fin al trato político de los refrigerios de los colegiales. Para que junto a los profesores, los directores de las escuelas y los padres de familia garanticen la supervisión y la auditoría a un programa necesario escolar y que es de vital importancia por los alumnos. El programa de alimentación escolar suscrito en 2015 era de una empresa cartagenera. Según la nueva administración, la licitación que se abrirá a dar a ocupo solo a empresas de la región. Siempre Fashion, la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar. Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Pizzería Goyo ¿Será que es más barato todo? Le apuesto que sí. Haga la cotización, pídela porque es que usted, con uno o dos niños, usted no puede darse el lujo de comprar donde se le dañen las cosas, donde le metan supuestamente más barato. Resulta que no es más barato y es más malo y más caro, porque son cosas chinas. Entonces, compre las originales, las que vienen nacionalizadas, las que pagan impuestos en papelería Altuís. Ya saben, Carrera 16, calle 33. Bueno, hay muchos sucursales de papelería Altuís en A15, en muchos otros sectores. Seguimos en impacto. Bueno, el coronel Raúl Pico nos va a contar qué fue lo que pasó con este señor que al parecer fue el asesino del veterinario que le reclamó porque no estaba trabajando bien. Como no estaba trabajando bien, entonces el otro se le emberracó. Dijo, usted no me sirve trabajar aquí, el administrador de una vehícula. Lo vaya a trasladar para otro lado. No le gustó y lo mató. ¿Qué es lo que dice la información? Estuvo en la mesa de Los Santos el homicidio contra la humanidad de un médico veterinario que trabajaba en una empresa avícola. De acuerdo a las labores de investigación criminal de la SIGINI y en coordinación con la Fiscalía, se pudo en este momento acusar a un ciudadano de la Comisión del Delito con base en unos testimonios, unos retratos hablados y otras diligencias de policía judicial. En este momento, precisamente, siendo las nueve de la mañana, se están llevando a cabo las audiencias preliminares de imputación de cargos, solicitudes de medidas, legalidad de captura en el Palacio de Justicia. Móviles del clima. Apagué el micrófono y no me salía. Bueno, eso es lo que decía el señor coronel Raúl Pico, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Saludos. Para Juan Moncada, presidente del Club Night Raiders de Cali. También saludo para Toño Radical, para el doctor Elogio Muñoz Cornejo. Para mi amigo Jorge Hernández, del Grupo Lama, lo mismo que Luis Fernando Zorro Guío, que nos sintoniza en la ciudad de Bogotá, la señora Lucila, su esposa. A Lili Adarcon, la esposa de Jorge Hernández, que también está sintonizándonos. A Julio Mario Tafur, en Bogotá, un barranquillero. A Javier Márquez, que también nos sintoniza en la ciudad de Barranquilla. Luis Felipe Gómez Felo, Jaime... Ven, tantos amigos que tenemos nosotros, gloria a Dios. También para Holger Martínez, más conocido como El Zarco, que también nos sintoniza. Muchas gracias. Si usted quiere pasar un momento delicioso, agradable con su pareja, vaya jueves, viernes y sábado a Carbonileña. Dos por uno, le dan dos cocteles y solamente paga uno. Entonces, jueves, viernes y sábado, para que usted pida los granizados, los cocteles en Carbonileña, en el Parque Durba y Carrera 27. Saludos a esta hora para los amigos que van a relajarse, a ponerse bien, relax, cuidado y bienestar. Sandra Milena Álvarez, esteticista integral, queda en la carrera 35A, número 4899. Siluetas, al lado de, ¿cómo es que se llama? Don Jacobo. Industria de alimentos, Don Jacobo, que está sintonizándonos también. Todos los que trabajan en Don Jacobo son fieles televidentes de impacto. Saludos para, ya dijimos que Juan Moncada, para Widi Bidi y Charlie Devinso, para Javier Robayón Barranquilla, para Rafael Pinilla de Cali, para mi amigo Rafael Román y Juan Román, su papá, que también nos están sintonizando. Seguimos. ¿Cómo fue que en San Vicente de Chucurí hay veredas que tenían de la guerra, que se libraban entre paramilitares y guerrilleros, minas quebrapatas, minas que mutilaron muchos niños, muchos campesinos? Pero el ejército hizo un barrido y lo declaró zona libre de minas, hay unas veredas de esas. Las veredas del municipio de San Vicente de Chucurí, que por décadas habían estado minadas, serán declaradas libras de sospecha de minas antipersonal. Cerca de 136 y más kilómetros han sido despejados, porque allí han ofrendado sus vidas 14 heridos y 7 personas que han fallecido como consecuencia de estas minas de la población civil e igualmente un número de 3 de nuestros hombres caídos como víctimas de estas minas y 9 heridos. Tres años de arduo trabajo por un grupo especial de militares pertenecientes a la 5ª Brigada adscrita a la 2ª División del Ejército Nacional, lograron que esta población retorne a sus tierras con mayor tranquilidad. La mina antipersona es el enemigo perfecto, es el terrorista perfecto, porque permanece entre 2 y 20 años esperando su víctima. Él no diferencia si es un miembro de la Fuerza Pública o es un civil, un niño, un anciano, una mujer en embarazo, etc. Y no necesita alimentarse, no necesita resguardarse de la lluvia, por eso le llamamos a la mina antipersona el terrorista perfecto. San Vicente de Chucurí es el primer municipio de Santander que queda libre de sospecha de minas. El acto en el que se hará la declaratoria asistirán altos mandos del Ejército Nacional, el gobernador de Santander, la dirección territorial de la unidad de víctimas y representantes de la OEA. Bueno, eso es lo que dice el comandante de la 2ª División del Ejército, el general Montoya. También vamos a mostrarles a continuación cómo es que la policía, la policía ambiental, mi amigo Sargento Aguilar, está esperando que usted llame y diga dónde tienen una lora, dónde tienen un, qué, un, cómo se llama, una serpiente, una iguana, bueno, un mico, para que ellos, la policía ambiental, vayan a rescatar esos animalitos y los devuelvan a su hábitat natural. Estos animales silvestres, según las autoridades, eran mantenidos en jaulas en residencias de la capital santandereana, sin las más mínimas condiciones de sanidad y protección. Asimismo, se procedió en Girona al rescate de una iguana, en condiciones similares, donde ingresa a una vivienda y los ciudadanos pues atienden el llamado de la prevención y el cuidado del medio ambiente y usan la línea de la policía ambiental ecológica, el 6338056, para comunicarse y poner en conocimiento este caso. Entre los animales incautados estaba esta serpiente, de gran tamaño, que según los expertos, es un peligro tenerla en una vivienda. Llega al sector norte de la ciudad, donde en una de las viviendas se halla una serpiente, un aguacostrito de aproximadamente dos metros y medio de larga, que se encontraba debajo del lavadero de la vivienda, y esto causó pues un gran temor entre los habitantes de la misma, los cuales llamaron a la unidad de policía ambiental ecológica y se procedió al rescate de la misma. También habían tortugas, lagartos y aves de diferentes especies que quedaron a disposición de la Corporación Defensa La Meseta de Bucaramanga para su respectivo cuidado. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita, 1815. For Plus. Volvemos a saludar a nuestros amigos del parqueadero La 33, parqueadero y cafetería francesa centro, allá en la calle 33, entre carreras 16 y 17. Para que no den papaya, porque van a estar con fotomultas, pero no con el carrito de Florida Blanca, sino van a estar con fotomultas los agentes de tránsito con la cámara, con los celulares, vehículos mal parqueados, moto, carro, lo van a partir. Y van a darle duro al transporte informal, ya van a empezar los operativos. Me gusta, a propósito de este tema, lo que hace el alcalde de Florida Blanca en Tormantilla. Bendito sea Dios que llegue una persona como esta. Lo mejor para tumbar las fotomultas en Florida Blanca es quebrarlas. ¿Cómo se quiebran? Como no es del tránsito, sino es una oficina, un negocio de un particular, entonces, ¿cómo se puede tumbar esa fotomulta? Sencillo. Se le colocan, como hizo él en la campaña política, paleternos a las personas para que reduzca la velocidad a cámara de fotomulta. Entonces, la gente deja, le baja la velocidad. Y así nadie va a ser víctima de las fotomultas y va a fracasar ese negocio. Eso es lo mejor que pueden hacer para acabar con las fotomultas en Florida Blanca. Y hay que felicitar al alcalde por esa genialísima idea que le atrae desde la campaña política. Y así evita que la gente caiga en esas pescas milagrosas que hace. Y el carro en las fotomultas ya no va a estar pasando por los barrios a mirar quién tiene mal parqueado el carro frente a su casa. Así no esté siendo estorbo, pero no, ya le van a poner destinación específica, sitios específicos a esos carros para que nadie caiga así miserablemente porque ha sido el peor azote. El Tormantilla ganó porque hizo esa estrategia de campaña en Florida Blanca y por eso, gracias a Dios, por firmas, no le debe nada a ningún político y debe administrar como administra su papá la papelería. Qué bendición porque las cosas se hacen bien hechas como deben ser. Bueno, esto es triste. Están robándose en promedio 10 motos diarias en Bucaramanga, 10 motos diarias. Hoy se robaron 3 biwis. Los ratas están robando también las llantas de la moto. Las motos que quedan mal parqueadas, le abren y le sacan la llanta y el plum, se la llevan. En fin, hay cualquier cantidad de delitos que se están cometiendo. Y si usted compra llantas robadas, si a usted compra su misma llanta y el mismo rinde su moto, usted patrocina para que le roben la moto más adelante o le roben la moto a otro. Entonces, la policía está haciendo una campaña para evitar que ese robo de motos se siga presentando en Bucaramanga porque es que damos mucha papaya. Según las autoridades de los barrios donde más motocicletas hurtan los delincuentes en Bucaramanga, son San Francisco, San Alonso, Campo Hermoso y Cabecera. Por eso, en esas zonas comenzaron a realizarse campañas para evitar que este delito siga aumentando. Hemos sectorizado y georreferenciado los sitios de mayor afectación al hurto, a este flagelo de motocicletas, donde se viene dando una capacitación, se están recogiendo las motocicletas en estos lugares donde están mal estacionadas, donde están ocupando el espacio público, donde es un blanco fácil para el delincuente. Los conductores que dejaron sus motocicletas abandonadas, las cuales fueron inmovilizadas temporalmente por las autoridades, reconocieron que por la premura del tiempo o por no pagar un parqueadero, prefieren dejar su medio de transporte en un andén, calle o parque. Obvio, así es, o sea, definitivamente uno no puede echar la culpa a la autoridad ni a ninguna otra persona, definitivamente tiene que reconocer que el culpable es uno. Es bueno que nosotros pues cojamos conciencia en dónde debemos estacionar las motos, dónde debemos dejarla para no dar cabida al delincuente a que nos hurte las motos. Sí es bueno que también se tome parte de conciencia de uno que eso no sé de hacerlo, pero lo mejor debería ser eso, retenes bien hechos y bien montados, es lo que yo pido. Según la policía durante el 2015, las denuncias por el hurte de motocicletas en el área metropolitana de Bucaramanga aumentaron en un 22%. Pues aumentaron el robo de motos y cosas alarmantes, increíbles, pero es que nosotros damos papaya y somos muy descuidados. Además, pilas, no en papaya, no parquean los carros ni las motos ni las de... No, que es que un momentico mientras me bajo y compro algo aquí en el frente, al lado la dejo aquí en la moto, porque están pasando los agentes de tránsito con cámara y eso está bien. Porque hay parqueaderos y son muy baratos. Mire, ese parqueadero en la calle 33, más abajo de la plaza de Mercado Central, calle 33, entre 16 y 17, parqueadero, vale mil pesos la hora. A usted cuando le roban un espejo, ¿cuánto tiene que pagar? 20 mil pesos el espejo de una moto de esas genéricas. Si es una moto de alto cilindraje, el espejo vale 300, 150 mil pesos, increíble, ¿no? Entonces, no dar papaya. Además, hay otra situación, que si los delincuentes se la roban, ustedes tienen que pagar otra moto y hay gente que paga el rescate en vez de denunciar el robo ante la autoridad y denunciar para que cojan a los extorsionistas. Grave, porque no podemos seguir dando papaya, señores. Y es cierto que se roban las motos, sí, pero las motos no se las roban por descuida de la policía, se las roban es por descuida de nosotros. Es de que tampoco seamos tan marranos y demos papaya. Están promoviendo en Santander y en Bucaramanga que las mujeres eviten quedar embarazadas porque ante la gran incidencia del virus del Zika, a raíz de que mucha gente se fue para zonas calientes, como la costa, como la frontera, en donde el Zika está, pero haciendo locuras y el chikungunya, eso afecta a las mujeres que queden embarazadas porque el feto se desarrolla mal y van a tener niños con problemas, niños con, bueno, cualquier situación que no van a poder ni caminar ni ser útiles para nadie. Entonces, eviten quedar embarazadas algunas mujeres, por lo menos mientras se acaba este maldito virus del Zika y evitemos también que se propaguen los sacudos con los criaderos porque nosotros mismos somos los patrocinadores. Mantenemos llantas viejas, botellas en los techos de las casas, botellas con agua y ahí es donde se crian los mosquitos y tenga, ahí tiene el chikungunya y tiene el Zika. El alerta permanece en las autoridades de salud del departamento de Santander tras el incremento de casos de Zika, dengue y chikungunya en esta época del año donde los viajes son comunes a zonas tropicales. Esa es una alerta que salió esta semana y que vamos a estar muy pendientes. El trabajo de un departamento y el trabajo de cada uno de los municipios es mantener todas las jornadas de sensibilización, de educación, de que la comunidad revise en sus casas esos recipientes que pueden estar acumulando agua y que pueden ser criaderos de Aedes aegypti. Aseguran que cada enfermedad tiene un tratamiento distinto, su recuperación depende del sistema inmunológico. Seguir revisando el tema de los floreros, de lavar la pila, fundamentalmente también utilizar toldillo cuando sea posible, cuando hay gran presencia de adultos de Aedes aegypti, la utilización de repelentes es muy importante. Tener cuidado con los reservorios de agua, dormir con mosquiteros impregnados de repelente y finalmente usar insecticidas le pueden proteger de la Aedes aegypti. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón, desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Seguimos en Impacto, Defensor de la Familia de Transporte. No olviden que usted debe comprar los cascos y chalecos en Forplaz, Chipichapa y Santanderiana de casco, porque son más baratos, son de mejor calidad, y porque ellos le venden a los minoristas, son mayoristas. Entonces, ¿usted para qué se va a repagar un casco en otra parte? Cómplelo en Forplaz. Además, hay variedad de cascos para mujeres, cascos para hombres, para niños, los impermeables, los baúles para la moto, para la moto de ama y moto de caballero también, dependiendo del color que usted escoja. Y lo mismo las defensas, las barras de defensa, para que a usted no se le dañe el carenaje de la moto, y en una caída, no solamente le dañe el carenaje, sino se le dañe una piernecita, o se pegue una raspada, o se fracture. Por eso es mejor, compre todos estos elementos. O sea, en Forplaz no le cobran. Y en Chipichapa y Santanderiana de cascos, en la carrera de 18 con 48, no le cobran la instalación, le venden y se lo instalan inmediatamente, la defensa para cualquier tipo de moto, la parrilla, para que usted no lleve unos maletines cagados aquí, o bolsos, y llevar a su copiloto que lleve un bolso pesado. No, púgale un portequibaje y listo, ahí está bien, Chipichapa y Santanderiana de cascos. Otra recomendación que les quiero dar, sobre todo a los motociclistas, que son chichipatosos, que a veces se van, dice que el cambio de aceite es más barato, y más barato, lo barato sale caro, porque están chiveando muchísimo el aceite. ¿Cómo se le ocurre que un tarro de Motul, un tarro de Redson, un tarro de cualquier marca lubricante de aceite, lo están comprando, el solo tarro en dos mil, en mil pesos? ¿Para qué lo compran? Pues para chivear aceite. ¿Y cuál es ese aceite que chivean? Un aceite de las mejores marcas, por ejemplo, si un Motul 7100 le vale a usted, por decir algo, 30 mil pesos, el cuarto o el litro, entonces, usted le dice a otro, venga, yo lo tengo ese Motul, lo tengo más barato, se lo doy en 25 mil, lo se lo doy en 20 mil pesos, y usted es tan chichipatoso que usted se va, y resulta que lo barato le sale caro, porque le echa un aceite, primero, que no le sirve a la mot, segundo, que no le protege nadie, lo que hace es causarle un daño al motor, entonces le sale más caro, porque por ahorrarse 5 mil, le va a tener que pagar usted 500, 500 mil, por eso yo le recomiendo que vayan a Motulubricante Santa Fe, Motulubricante La Concordia, que ahí frente a Fort Place, calle 50, entre carreras 17, 18 y 19, perdón, bajando de la plaza de La Concordia, a mano derecha, antes de llegar a la esquina, ahí estamos, Santa Fe, Motulubricante Santa Fe, y Motulubricante La Concordia, donde Margarita y Marcos, y todos los muchachos, Sergio y los negros, y todos los muchachos que están ahí, un saludo motero para ellos. Seguimos. El alcalde Rodolfo Hernández es un tipo tan sencillo, que mientras los demás alcaldes, como Lucho Borges, tocaba a la gente pedirle cita, y el tipo se bajaba por un ascensor, por ahí escondido, no, Rodolfo se va, pasa por delante la gente, habla con la gente. Hoy cuando llegué al despacho, miren lo que me encontré, esta perlita, ese personaje. Rodolfo Hernández, hablando de manera informal, la gente está ahí haciendo cola, todo el día esperando, no, con él no, él sale y los atiende ahí, no tienen que ir a la oficina, sino al mismo los atiende, a ver, usted qué es lo que quiere, usted qué es lo que quiere, y todos se acercan, y le cuentan, y él le soluciona ahí, ve ahí Jorge Figueroa, y poniéndole cuidado, qué es lo que va a hacer, el jefe de seguridad también, era el de camisa rosada al fondo, todo tiene que estar pendiente, cuando sale que el alcalde, para ayudar a darle soluciones a la gente, escuchemos lo que dice. Bueno, yo lo hago, es que la Argentina lo atiende. Ya, ya, bueno, ya. Ah, ese jefe, es que nosotros, por lo que estamos, pero usted ya no está, para que trabaje, vaya a descansar, esto, hay que, cuando, hola, cuando ya sea la hora, mirar a ver, cómo vinculamos, porque apenas llegue un humo, para mirar la joda, de la comunicación, tanto prensa, como más que todo radio, más que todo radio, y algo de televisión, es que la televisión es muy caro, porque la prensa, que íbamos a hacer un periódico, como el de la campaña, yo trabajo en televisión, y no es caro, me vale a 200 pesos, cada periódico, y un aviso en vanguardia, un cuarto de aviso, vale 6 millones, con 6 millones, saco, por 5, 30 mil periódicos, alcalde, una nueva forma de gobernar, atender a la gente, afuera del despacho, una nueva forma de gobernar, atender a la gente, afuera del despacho, que llevan la carpetica, debajo del brazo así, que llevan hojas de vida, llevan proyectos, y fueron los lagartos, que apoyaron a los politiqueros, a la corrupción anteriormente, y ahora están buscando lo mismo, muchos periodistas, de pacotilla, también van a pedirle, disque pauta, al alcalde de Bucaramanga, cuando ellos le dieron, bastante, bastante, duro, a Rodolfo Hernández, cuando era candidato a la alcaldía, y le dieron todo el micrófono, y eso lo ponían, lo ensalzaban como un dios a Carlos Ibañez, porque todas las encuestas decían, que iba a ganar Carlos Ibañez, y ganó Rodolfo, y Rodolfo le daban duro, pero ganó Rodolfo, y ahora Rodolfo es el rey, para ellos ya hablan bien, no que berraquera, lo máximo pues, tipos que tienen programitas baratos, por adentro de la AR, en la primera, en otras partes, en otras emisoras, hay gente respetable, eso sí, de los medios de comunicación, periodistas, yo sé que lo que me van a reclamar mañana, son periodistas de pacotilla, de esos que son brujos, de esos que no tienen un título de bachiller, y que andan borrachos de esquina en esquina, o de tienda en tienda, los fines de semana, y diciendo groserías, porque los he escuchado, pero ojalá el alcalde Rodolfo, se deje asesorar, y le digamos, quiénes fueron los que estuvieron con él, que fueron muy poquiticos, y los que no estuvieron, y le dieron en cambio duro, para que él no fuera alcalde de Bucaramanga, y ahora sí como es alcalde, entonces ahí, dieron la vuelta a la hoja, seguimos con qué vamos, el clan Usuga en Cúcuta, sigue haciendo de las suyas, pero también la policía, y las autoridades, le han montado la cacería, porque este clan Usuga, y la banda de los surraveños, se dedicaron en un plan pistola, a matar policías, y a atentar contra los policías, creyendo que le iban a ganar la guerra a la autoridad, pero ahora la autoridad, mire cómo les está dando duro. Un nuevo golpe al homicidio, y a las estructuras de crimen organizado, fue acertado por la policía, en la capital de Norte de Santander, con la captura de cuatro presuntos integrantes, de un brazo armado del clan Usuga, al incautar diferente material de guerra, que estaría vinculado a la comisión de varios crímenes registrados, en las últimas semanas. Del ala sicarial del clan Usuga, los cuales, estaban involucrados, con las armas incautadas, en diferentes homicidios, creemos que más de diez homicidios, en la ciudad de Cúcuta, y el área metropolitana, en los últimos dos meses. Continúa con el desmantelamiento, de estos grupos, de crimen organizado, que vienen siendo los autores, de los diferentes homicidios. Estas armas ya se encuentran en peritaje, para establecer en cuántos homicidios están involucradas, para imputar el concierto para delinquir, con fines de homicidio. Entonces, siguen estas personas siendo capturadas, y lo que queremos es traer a la ciudad de Cúcuta, la tranquilidad que tuvimos, especialmente el año pasado, hasta el mes de septiembre, y esto es lo que necesitamos, un control total de la ciudad. Son diferentes homicidios, especialmente de consumidores, y expendedores de estupefacientes. En dos diligencias de allanamiento y registro, hay muebles ubicados en el barrio Ensalado, sector Las Cumbres de Cúcuta, fueron capturadas en fragancia, tres hombres y una mujer, quienes fueron sindicados de delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En los operativos, cabe resaltar que se incautó un fusil marca, surplos calibre 5,56 milímetros, con tres proveedores y 256 cartuchos para el mismo, dos revólveres de distintas marcas, calibres 32 y 38 milímetros, con 32 cartuchos y dos pistolas, una de ellas al parecer con silenciador, utilizada por los delincuentes para asesinar en sitios de afluencia pública y no alertar a las autoridades. Empezamos poniéndole color a este año con la Casa de Miki. Encuéntralos en Bucaramanga, en la papelería Granero Oriental y papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta, ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Quiero saludar muy especialmente el saludo motero a mi amigo, el sargento Ibañez de la Policía de Carabineros, también al teniente Pino de la Policía de Tránsito y Transporte, al mayor comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, se me olvida el nombre del mayor pueblo, el amigo este. También saludo para John León del Canal Trump, a Yolanda González del Hogar Jesús de Nazaret. Estamos esperando, mire, que si usted no alcanzó a dar un buen detalle en diciembre a alguien que lo necesitara, tenga la oportunidad de que le abone a la cuenta que Dios le tiene a usted para que usted gane la vida eterna y a usted le vaya bien y a su familia. Vaya al hogar Jesús de Nazaret que están pasando necesidades grandísimas, necesitan mercado, necesitan por lo menos cada semana un bulto de arroz, tres bultos de harina pan para darle a comer a esos campesinos víctimas de las minas quebrapatas, campesinos enfermos, campesinos pobres que para que los atiendan en un hospital ni siquiera tienen silbenes, ni tienen documentos. Hay veces no tienen nada, entonces como no tienen nada entonces hay que darlo a morir. No, la tía Yolanda en el hogar Jesús de Nazaret le recibe cualquier tipo de ayuda para que esas personas puedan estar con su tratamiento, estar bien aquí. ¿Dónde? Calle 41 a número 965. Detrás de la gobernación de Santander está el hogar Jesús de Nazaret. Vaya y colabore. Saludo también para el ingeniero Wilson La Torre, presidente del Club Pulsar Santander. Para Smith del kilómetro 8, también para Gabriel y Gustavo que nos están sintonizando allá en el kilómetro 8 en el restaurante El Ciruelo donde es riquísimo ir a ver al señor coronel Moncaleano y al gerente de la Agencia de Logística del Ejército a mi amigo Alberto Hernández, satélite, que también nos sintoniza. En la playa de Belén, Ocaña y Ábrego hay dificultades por la cuestión del fenómeno del niño. Hay una sequía terrible. La gente necesita agua. Ábrego y la playa son algunos municipios de la zona norte de Norte de Santander que presentan afectaciones por el fenómeno del niño. Actualmente hay algunos racionamientos de agua. En la playa de Belén actualmente está un carrotanque adscrito a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo prestando el servicio de transporte de agua porque no hay suficiente agua para la población. En Ocaña también ha habido unos cortes no tan continuos y en Ábrego también ha habido algo de cortes por falta de agua. En municipios del área metropolitana de Cúcuta también ya se registran cortes en el servicio del agua, al igual que en Bochalema, Durania y La Bateca donde ya se han registrado incendios. Y se han de pronto por mal gestión en los residuos sólidos sobre todo que dejan pedazos de vidrio que terminan formando tipo lupas que al concentrar los rayos solares generan el calor suficiente para provocar un incendio. Entonces se le pide a la gente que colabore en la gestión de los residuos de tal manera que esto no se presente. Cada uno de nosotros al final es también responsable del uso adecuado del agua así que hay que ahorrar para evitar lamentos mañana y que este panorama cambie. Pues Dios quiera porque las cosas están bastante difíciles. Mire, no sabemos cuidar nuestras fuentes hídricas. La misma autoridad da permiso para que acaben los humedales, para que acaben la fuente de agua, para que talen árboles. Hay gente que es irresponsable se ponía a quemar basuras también. Hay alcaldes que permiten que se deforeste, que quemen potreros, que quemen montañas, que tumben. Mire, esto lo de la coca ha sido una maldición para Colombia. ¿Por qué razón? Porque la coca se siembra entre rastrojos, tienen que ser montañas nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Acaban montañas, acaban rastrojos que son en donde más o menos se conserva el agua. Y hay gente que es tan bruta que cree que se va a dar un árbol, un pino grandísimo en un sector porque el pino se ve bonito, ese pino es lo mejor. No, el pino seca el agua porque tiene una raíz que ya más pivotante. La raíz del pino es tan larga como la misma altura del pino, así de profundo es. Entonces, el agua se va para abajo, se consume. Qué tristeza. Bueno, ¿qué pasó? Lo mismo está pasando en la vereda del Motoso donde la gente está padeciendo por el agua pero la defensa civil, gracias a Dios, le sigue ayudando. Y a ocasionada por el fenómeno del niño que se presenta en el país, la defensa civil suministró más de 10 mil galones de agua a la comunidad de la vereda Bocas de Girón quienes vienen sufriendo de este flagelo. Muy contentos y queda por fin agüita dijeron y eso es muy bonito porque de todas maneras hay muchos niños chiquitos, mucha gente mayor y se sabe que el agua es vital para todo el mundo. En total, fueron beneficiados 1.300 habitantes del sector quienes argumentaron no tener acceso al líquido y se han visto la necesidad de comprar incluso las bolsas de agua a altos precios para realizar las tareas del hogar. Agradecer enormemente a la alcaldía por la gestión que está haciendo para aquí para con la comunidad y más ahorita iniciando pues año que iniciando nuevo periodo de alcalde que a veces es como tan complicada las cosas que afortunadamente pues hemos recibido el apoyo del alcalde. El llamado a la ciudadanía que se hace desde la alcaldía municipal es el de ahorrar la mayor cantidad de agua posible a la vez que se informó se seguirá en la tarea de gestionar lo necesario para seguir con el abastecimiento de los barrios y veredas que más lo necesiten en el municipio. Bueno, gracias a Dios pues Dios quiere que así sea. Saludos a taller de ornamentación Omar para que si usted necesita una estructura metálica una reja una puerta una ventana un galpón cortines enrollables el simborel metálico lo que quiera Edgar Osma Escobar propietario soldaduras a domicilio calle 50 16 160 en el barrio San Miguel a mi amigo de taller de ornamentación Omar mi amigo Edgar Omar Osma el papá de Elisede Escobar Edgar Omar Escobar perdón el papá de Elisede Escobar saludo para todos ellos gracias a Dios por el que nos permitió estar con ustedes esperamos que tengan una feliz noche que oren mucho que se encomienden a Dios y que hagamos las cosas bien siempre saludo a Motero y les bendiga chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene escena de sexo y violencia